En este vídeo les voy a contar todo lo que necesitan saber acerca de sus miraibos para que los potencien al máximo y los lleven al siguiente nivel, así que no te pierdas ninguno de los detalles de este vídeo, empecemos. Ok chicos, vamos a empezar explicándoles sobre los hechizos de compañero. Tenemos tres tipos de hechizos de compañero, así que vamos aquí al terminal de miras para decirte cómo funcionan. Vamos a entrar acá, vamos a empezar por Bluten, nos venimos aquí a detalles de Bluten y como podemos ver acá, tenemos esta habilidad amarilla, está bloqueada, se llama Acuagnón. Con esto desbloqueamos una habilidad que hacemos en conjunto con Bluten, lo usamos como bazooka de agua, pero no la tenemos. Entonces venimos aquí a nuestro árbol de tecnología, aquí lo buscamos, lo que diga Bluten, se ponen aquí a buscar, a buscar y cuando consigan la herramienta de él, que en este caso es esta, se vienen a la mesita, la mesita morada que está por acá, ¿dónde está? Aquí está, esta mesita rosada, abren y aquí lo tienen. Lo fabrican y ya, cuando lo utilizan a Bluten, por ejemplo, así como tengo aquí Aurora, en la montura que tengo Aurora, como ven allí el ícono de la montura, simplemente con Bluten les va a salir allí un ícono, pero del arma que va a utilizar él en combate. Le dan allí y van a empezar a interactuar con Bluten y van a utilizar esa arma que es especial de él. Aquí está el segundo tipo de habilidad de compañero y es blanco y negro, se van a dar cuenta que es un poquito más chiquita y es blanco con negro. Como ven, esta se llama capacidad de carga. Le otorga a Cachorrín la habilidad de cargar más objetos que están en nuestro refugio y trasladarlos a las cajas o a donde los quiera trasladar, pero puede llevar más que cualquier otro miraibo. Estas habilidades que son pequeñitas y grises, significa que son aporte para nuestro refugio. La primera, la que está con candado, significa que tenemos que desbloquear una herramienta por utilizarla. Esta que es gris y más pequeña, significa aportes para nuestro refugio, para nuestra base. Y ahora vamos a ver el tercer tipo de habilidad de compañero. Vemos aquí otra vez en detalle. Esta vez vamos a utilizar como ejemplo a Sala Bermesa. Y como ven, este hechizo es amarillo y está desbloqueado. Eso quiere decir que cuando estemos en combate, podemos utilizar esta habilidad sin necesidad de desbloquear nada para utilizarla. Simplemente le das la orden y él la utiliza. Así que ahí tienes los tres tipos de habilidad de compañero. Y vamos a pasar ahora con los hechizos generales de nuestros miraibos. Ok, vamos a leer aquí a filo helado como ejemplo. Entramos aquí. Aquí vienen cosas importantes, así que muchísima atención. Lo primero que vamos a ver es que tenemos tres hechizos. Estos pueden variar de elementos según el miraibo que tengamos. En este caso tenemos dos de hielo y uno de hierba. Pero también tenemos que tomar en cuenta el elemento de nuestro miraibo. Así que para esto vamos a utilizar la tabla oficial de elementos. Así que en este caso, que es el hielo, podemos ver que el hielo es fuerte sobre el aire. Sobre los voladores, por ejemplo. Ahí tenemos que metemos un por dos de daño. Y ese por dos se va a ver incrementado porque nuestro miraibo es de hielo. Y además el hechizo es de hielo también. Así que esto va a meter bastante daño si el enemigo es volador. Ahora, si nuestro miraibo fuera neutral, por ejemplo. No tuviera ese potenciador de su elemento, del propio miraibo. Lo tuviera si usar el hechizo de hielo. Pero le disminuyera un poquito porque como neutral no tiene bono de daño sobre ese volador. Aquí tienes que tomar en cuenta el elemento de tu miraibo. Y el elemento del hechizo que está utilizando. Así que tienen que tomar eso muy en cuenta. Y si alguno de los hechizos de su miraibo no les gusta. Simplemente vienen a buscar las frutas. Estas frutas le van a estar cayendo cuando ustedes abran cofres. Dependiendo de la calidad del cofre, le van a estar dando mejores frutas. También se las pueden comprar a los comerciantes que están regados por todo el mapa. Les recomiendo que cuando vean uno de esos comerciantes los marquen para que no se les pierdan. Porque son bastante útiles en cierto momento del juego. Aquí podemos ver que las categorías se repiten. Por ejemplo, fíjense que esta rocaspira nos da el hechizo rocaspira. Pero es verde. Pero si ven rocaspira morado, entonces los hechizos también se pueden encontrar de distintas calidades. En este caso utilizamos el morado rocaspira. Venimos acá al inventario. Lo utilizamos y se lo ponemos a filo helado. Vamos a filo helado a ver cómo es ese hechizo. Filo helado. Venimos a la pestaña de abajo. Pulsamos sobre el hechizo que no queramos. Por ejemplo, imaginamos que el de rocaspira es de hielo. Entonces queremos que este miraibo sea 100% de hielo. Tomamos este hechizo de hierba. Le damos a reemplazar. Y buscamos rocaspira. Le damos rocaspira y lo reemplazamos aquí abajo. Listo. Ya tendríamos tres hechizos de hielo con filo helado. Dependiendo del jefe, dependiendo de lo que vayan a enfrentar, ustedes pueden modificar esto por medio de frutas. Ahora vamos a los atributos de nuestro miraibo. Venimos aquí a la estatua. Fortalecer miraibo. Elegimos a filo helado de nuevo. Y aquí tenemos los cuatro atributos de nuestro miraibo. Que son salud, ataque, defensa y velocidad de trabajo. Imagínense que le quieren subir más el ataque. Le darían acá. Les empezaría a pedir almas. En este caso me está pidiendo tres almas moradas. Por 18%. 21%. 24%. Me está pidiendo seis almas moradas. Y ya me está pidiendo amarillas. Creo que tengo para llenarlo al máximo. Así que es lo único que podemos hacer. Es mejorar aquí. Si tenemos más, le damos acá. O sea, dependiendo de cuántas tengamos. Podemos mejorar todo el miraibo. Pero asegúrese de hacer esto con miraibos. Que van a utilizar siempre. No lo hagan de forma prematura. Porque recuerden que vamos a estar desbloqueando miraibos a cada rato. Esas almas las podemos conseguir en los cofres. Igual, mientras más categoría tenga el cofre, mejores almas nos va a dar y más cantidad. Y al mismo tiempo, cuando estemos por el mapa y veamos estas ruinas. Hay unas ruinas que son como unas casitas que están así medio destruidas. Ahí, alrededor de eso, siempre hay almas. Igual, dependiendo de la zona, son mejores almas o peores almas. Aquí viene algo muy importante que pasa desapercibido a veces. Y son las pasivas. Vamos aquí a la terminal miraibo para ponerles el ejemplo. Ok, vamos a utilizar esta pestaña que tengo bastante repetidos. Dilution, como pueden ver, en este caso, aquí abajo al final dice habilidad pasiva. Poder ascendente. Terrapoder. Cuando sean grises, son bufos. O sea, son positivos. Cuando vean que son rojos, es algo negativo. Algo que nos hace daño a nuestro miraibo. Así que estén muy pendientes. Miren en este caso, como vulnerables demasiado malos. Miren como tienen muchas flechas hacia abajo. Así que estén muy atentos en esto. Fíjense que ninguno coincide. Fíjense, este tiene dos positivos. En este caso, si quisiera usar a Dilution, tendría que estar muy atento de las pasivas y utilizar a este. ¿Por qué? Venimos aquí a detalles. Abajo, tenemos un debuffo que solamente nos afecta en el refugio. O sea, que tiene una velocidad de trabajo disminuida. Pero nos beneficia al combate. Así que muy atentos con las pasivas de sus miraibos. Ahora vamos al gimnasio. Este gimnasio se desbloquea. Déjenme revisar rápidamente en qué nivel se desbloquea el gimnasio. El gimnasio se desbloquea en nivel 16 en la tecnología antigua. ¿Y cómo funciona este gimnasio? Vamos a ver. Que es el lugar donde les podemos aumentar las estrellas a nuestros miraibos. Venimos aquí. Vamos a utilizar a Dilution como ejemplo. Entonces, elijan al Dilution que ustedes quieran aumentar. Por ejemplo, elijo a este. Ahora ustedes ven que me pide aquí abajo. Me está pidiendo cuatro miraibos iguales para aumentarle a una estrella. Entonces ponemos uno, dos, tres y cuatro. Como ven, le está bufeando las estadísticas. Lo que son la vitalidad, el ataque y la defensa. Le damos aquí a iniciar estrellado. Y enseguida estaríamos aumentándole una estrellita. Y esto también sería un método excelente. En este juego hay un problema. Que desde la misma terminal no hay forma de eliminar miraibos. Y como saben, estamos capturando muchos miraibos para alevear. Y no podemos eliminar rápidamente. Bueno, por medio de este método. Ya que estamos capturando muchos miraibos repetidos. Vamos haciendo esto para limpiar la central miraibos. Que es importante tenerlas despejadas. Por ejemplo, ahora quiero este. Y de esta forma le aumentan las estadísticas a sus miraibos y las estrellas. Así que eso es todo lo que tienes que saber. Para mantener a tus miraibos lo más fuertes posibles. Déjame en los comentarios qué te pareció este video. Si tienes alguna duda también déjame la que te la voy a estar contestando. Nos vemos en un próximo videíto. Chao.